Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y por otro lado, pues yo quisiera que los diputados me dijeran una obra que hayan bajado. Ni uno, ni locales, ni federales. Ha habido una obra pública en el municipio, a comparación de otros años y de otras administraciones donde ellos de alguna manera tenían poder de gestión. No los culpo, es un tema a nivel nacional en donde se perdieron muchos fondos, se acabaron muchos fondos y seguirán acabando muchos fondos. Porque pues ahora viene el nuevo presupuesto que se va a aprobar en el mes de noviembre, diciembre, en el cual viene una reducción al fondo de seguridad, al fondo 4, que vuelvo a decir lo mismo como lo decía hace un año, que se me hace una aberración que hagan eso. Una aberración porque pues imagínense todavía restarle más dinero a seguridad pública y la situación como está, no lo entiendo. Viene un recorte en los programas de alimentación para los niños, en el tema de había una alimentación que se entregaba a las escuelas, como que le decían que una dieta fría ya no se va a entregar porque ya no viene ese recorte, ese recurso. Y vienen muchos más que seguramente se van a enterar y que lo van a saber. Yo voy a hacer un especial en donde voy a decir todos los recortes que vienen, a qué fondos vienen y porque el recurso que llega para obra pública municipal normal, pues ese fondo 3 pues alcanza para ir sacando ahí pues el chivo ahí como se va pudiendo, ¿no? Y pues detalles, ¿no? Y obras pequeñas, no obras grandes. Aparte de que viene muy limitado por las reglas de operación que ahora se modificaron y pues en eso también pues nos afecta para poderlo gastar en otras obras. A veces la gente dice, oye, y no se ven las obras, pues no se ven porque el recurso viene en su mayoría etiquetado para agua potable, drenaje, alumbrado público. Que son obras que no se ven, pero sí se sienten y que son de mucho desarrollo para la gente.